La Secretaría de Desarrollo Rural anunció la apertura de las ventanillas del programa Peso a Peso, apoyos que llegarán a todos los ganaderos, según manifestó el director de Planeación de la Dependencia, Javier Portillo Vergara. Durante una reunión celebrada la noche del martes en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, con productores ganaderos, el funcionario destacó que este evento es el primer acercamiento con los ganaderos de esa región. Ante el titular del Ugroi, Luis Cepeda Cruz, Portillo Vergara presentó a Esteban Abraham Macari, quien será el coordinador en la región oriente, quien ya se está coordinando con la agrupación ganadera local para que aprovechen los descuentos en diversos artículos y productos. Abraham Macari explicó el procedimiento y los requisitos del programa Peso a Peso, al igual que mencionó que llegará a todas las ganaderías, y entregó a los presidentes los listados de los productos con sus precios correspondientes. Con imágenes e información de Isauro G, Notivisión.